Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, damos inicio oficialmente al programa Vos Sabés, al programa 122. Mi nombre es Lorena Ribot, estás escuchándonos por Radio Estación Sur, por la 91.7. Estoy con mi compañera Belén Castrillo, que está hoy como co-conductora acá al aire. Muy buenas tardes, señora Belén. Buenas tardes, todo el día juntas hoy, Ribot. Hoy todo el día juntas, sí. Ahí está Belén acomodándose la garganta, riéndose, etcétera, etcétera. Ya no van a venir más las yaks. Y estamos con nuestro operador técnico que se fue a unos días de vacaciones a su casa, como le decimos nosotros, a tomar la teta con su madre. Dijo teta. Dijo teta, tal cual. Pero bueno, ahí está Milcar Burgos, nuevamente acá en la Radio Estación Sur. ¿Eh? ¿Eh? Esa soy yo. Terrible. Está con todo, volvió con todo. Viste, sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, estamos presentando un nuevo programa de Vos Sabés. Este programa lo vamos a dedicar a hablar sobre el parto en el agua, la temática del parto en el agua. Hace... Ahí hay un nene que parece... No sabemos si nació en el agua. ¿Será Salvador? Dice Milcar que es Salvador. Ah, no sé si lloro tanto, Salvador, ¿eh? Ya vamos a hablar de Salvador. Ahí está. Está con todo. Ya vamos a hablar de Salvador, ya vamos a hablar con Rosario Esperberg, ya la vamos a llamar por teléfono para que nos cuente un poco. O no sabemos. Si no, por ahí no viene. No creo porque Salvador nació el lunes. Tiene muy poquitos días. Exactamente. Pero bueno, estamos ya con nuestros invitados en la mesa, así que los vamos a presentar, vamos a contarles a la gente que nos escucha que puede participar activamente del programa haciendo qué cosas, Belén. Pueden llamar al 482-3215, mandarnos un SMS o un WhatsApp al 221-677-9000 o pueden conectarse por el Facebook, facebook.com barra vozabesfm y escribirnos en el muro por mensaje, etcétera. Está bien. Compartan y pregunten porque acá tenemos un matrimonio, una pareja, un matrimonio que es antigua. Sí, que antigua. Tiré, viste, sí, demostré mi 52. Bueno, no importa. Tenemos una pareja de dos personas, bien Carlos y Dolores. No, no vamos a decir los apellidos. ¿O sí? ¿Vamos a decir los apellidos? No. Carlos, no, dicen ahí. Muy bien. Ahí están. Son Carlos y Dolores. ¿Cómo andás, Dolores? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Gracias. ¿Cómo andás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Viste, participaron de toda nuestra iniciación al programa, así que ya se empezaron a relajar. La idea es que nos cuenten. Ellos tuvieron a sus tres hijos con una decisión férrea, aparentemente, por lo que me contaron antes de entrar al programa, de Dolores, que desde muy joven dijo, yo quiero tener mis bebés en el agua. Los tuvieron en el agua. O alguna parte, ahora nos van a ir contando un poco. Y detrás del vidrio están los hijos, que tienen 17 años, el mayor, y los otros dos. ¿13 y 12? Exacto. ¿17, 13 y 12? ¿Los estudiamos, te digo? No tenemos bebés. Porque nosotros acá siempre, cuando traemos invitados, en general tenemos bebés. Muchas veces están los bebés acá tomando teta mientras la madre habla al micrófono. Es bastante habitual escuchar ruidos de niños acá. Pero está bueno porque las edades indican que esta búsqueda, por lo menos de esta pareja y de otras, viene de larga data, no es algo reciente. Ni hablar, ni hablar. Bueno, vamos a empezar a que nos cuenten. La primera pregunta que se ocurre, que desde que supe que ustedes tenían sus tres hijos acuáticos, ¿no? Preguntar eso, ¿por qué desde hace tanto tiempo, 17 años el mayor, a ustedes se les ocurrió esa búsqueda, ¿no? Porque no era muy habitual. No, para nada. El parto acuático es algo que yo había visto cuando era chica, adolescente, qué sé yo, en tele, no me acuerdo. Me enteré que existía, vi un par de experiencias y ya en ese momento dije, bueno, el día que yo tenga un hijo, me encantaría que fuera de esta manera. Y después fue un poco casualidad o no, por ahí no es casualidad. Cuando yo me enteré que estaba embarazada de Julián, mi hermana me comenta que la mamá de uno de sus amigos era, que es partera, hoy todavía es partera, Nelly, y que estaba haciendo partos acuáticos. Así que fue así como una linda coincidencia. Dije, sí, buenísimo. Así que enseguida. ¿Cuántos años tenías, Dolores, cuando quedaste embarazada de...? Veinte. Veinte años. Sí. ¿Y lo tuviste a los veinte o los veintiuno? Veinte, veinte, veinte. Sí. ¿Y vos qué decías a este primer planteo femenino de me gustaría tener a este bebé en el agua? Bueno, no, yo no tenía ni idea de tenerlo en el agua y bueno, la decisión fue de ella y empezamos a buscarlo a partir de la inquietud que tenía ella, porque yo no había escuchado nada de lo del parto en el agua y bueno, recién ahí me empecé a enterar y cuando empezamos a hablar con Nelly, con la partera y con Alicia, que era la médica, y ahí empezamos a verlo y me encantó, sí, me pareció fantástico. Sí. Así que vos te vinculaste con la partera de esta chica que te había dicho que, bueno, que asistí a partos en el agua. Exactamente. Arrancaste por la partera y después conociste a la obstetra. Claro, así fue, así fue. Que es Alicia Boccadeli. Sí, Alicia. Que, bueno, que nosotros sabemos acá en La Plata que es una médica que hace muchos años atiende partos respetados, empezando por ahí, y muchos de ellos han sido en el agua, pero no todos, algunos han sido en la casa, otros han sido en la clínica, pero bueno, creemos que, bueno, Alicia tiene un trabajo acá, tiene una trayectoria de asistencia, digamos, respetuosa a los embarazos y los partos, así que estuvo bueno. No pudimos ubicarla como para que pudiera darnos una pequeña entrevista, ya lo vamos a lograr, aunque sea telefónicamente. ¿Y cómo fue el contacto con Alicia? Bueno, primero tuve una entrevista con Nelly, en ese momento ellas atendían en la clínica de Islas Malvinas. Claro, que ya no está más, que ya no está más, sí. Tuve una entrevista con Nelly donde, bueno, me contó, nos contó, fuimos los dos, ¿no? Sí, sí, sí. No me acuerdo, fuimos los dos. Nos contó, digamos, de qué iba la cosa, cuál era la idea general, digamos, que nos encantó. Ante todo, nos contó que eso, que era algo totalmente natural y que un parto y tener un hijo no era estar enfermo, ni era, que era algo para disfrutar y para compartir, ante todo, y que era muy compartido con el padre y la madre, no era un asunto de la madre solamente. Eso estuvo bueno y yo desde ahí, digamos, me sentí que iba a participar mucho más y yo, a mí me gustaba eso, desde siempre me gustó participar, digamos, tener un papel mucho más activo que lo clásico que dice la sociedad que es el papel del padre. En eso, para mí siempre es casi un 50 y 50 en todo, pero desde el parto, digamos, eso es lo más interesante. Está bien. ¿Y qué les dijo Nelly del parto en el agua específicamente, como para poder compartirlo con el resto de la gente? Bueno, por un lado el tema de los beneficios del agua, ¿no? Los beneficios, en principio, para la madre, digamos, que es más relajante, que favorece la dilatación, digamos, que facilita el trabajo de parto. Y por otro lado, también los beneficios para el bebé, ¿no? Que pasa de un medio líquido a otro, digamos, que el shock del nacimiento no es tan fuerte, que el ambiente, el clima en el que se hacían los partos, o sea, un clima muy respetado también, íntimo, sin la presencia de un montón de gente, que pasa, que te mira, que te revisa, esperando tus tiempos. Con poca luz, por ejemplo, o con música, la música que eligiéramos nosotros. Tengo una duda, bastante pava, pero bueno. ¿En qué momento se supone que entra la mujer al agua? ¿Cuando quiere? ¿Cuando rompe bolsa? ¿Cómo es? No, tiene que estar ya un poco avanzado, bastante avanzado el trabajo de parto. Sí, creo que en el inicio no, tampoco sabría detallarles exactamente, pero... Pero vos que recordás como, ¿cuándo lo hiciste? Ella entró bastante antes. Sí, la primera vez, sí. No, creo que tenés que tener por lo menos, no sé, capaz que están escuchando, ni se están diciendo cualquier cosa, pero unos 5 o 6 centímetros por lo menos tenés que tener, porque si no te relajas tanto que es como que el trabajo de parto se detiene. O sea, puede ser contraproducente, tenés que tener ya un... Dolores, si vos estuviste en este instituto que tenía una avenida, ¿no? Tenía un lugar para parir, porque en general hoy, en la actualidad, hay parejas que eligen tener sus hijos en el agua, pero en general son partos domiciliarios, porque prácticamente no hay instituciones donde brinden eso. Algunas sí, pero acá en La Plata no hay ninguna en este momento. Pero sí lo hubo en Islas Malvinas y después también lo hubo en otro instituto, en calle 43 también, que tuvo durante un tiempo Alicia, una maniera allí. Ahí nacieron Lara y Valentín. Está bien. Pero bueno, hay gente que decide tener sus hijos de forma natural, digamos, capaz que no eligen específicamente tener a sus hijos en el agua, pero dentro de las alternativas y distintas posibilidades que se les ocurre, que puede pasar cuando se les ocurra parir a la madre y al niño, tienen una bañera armada, ¿no? Y por ahí la usan y por ahí no. Yo he tenido alumnas que han tenido la bañera y ninguna la usó, por ejemplo. Sí, o la utilizan para el trabajo de parto. Y después para el pedido expulsivo, ¿no? Claro. Y vos con el primer nene pudiste decir, vos sí la utilizaste para el nacimiento. Sí, las tres veces. Las tres veces nacieron en el agua. Sí. ¿Y tuviste alguna preparación en particular? No, ninguna. No, en particular no. No, no. Hicimos el curso de preparto habitual. El curso habitual. También con el equipo que los iba a asistir. Sí, sí, por supuesto. Con el equipo de Alice, con Nelly, la partera, que nos acompañó durante todo el embarazo. Pero no fue ninguna preparación especial. Está bien. ¿Y ustedes tienen idea ahora de lo que ocurre con los nacimientos? Están, es decir, tienen amigos o gente alrededor de ustedes que está pariendo hijos y están en contacto con lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, por lo menos, con los nacimientos con tantas intervenciones, con tantas cesáreas. Sí, es más o menos el mismo panorama que cuando nosotros tuvimos a los nuestros, digamos. En ese momento nos enviaban como que éramos unos dichos raros. Claro. Ustedes tal vez buscaron eso, esto, esta modalidad de parto, tratando de salir del paradigma intervencionista. Exactamente, sí. Digo, hoy no sé si es muy diferente a lo que era en ese momento, ¿no? Que fue lo que nos hizo, digamos, decir, lo que nos ayudó a decidirnos, que sí, que lo que queríamos era el parto respetado. Claro. ¿Cuál la modalidad? Hablaba de parto respetado. Tal cual. Y que no queríamos el paradigma tradicional de intervención. Sí, digo, no estamos, por lo menos yo no estoy demasiado de acuerdo con lo que es el tratamiento tradicional de un parto, ¿no? Bien, vamos a hacer la primera pausita, la primera tanda de las cinco y media, y vamos a seguir con los chicos y también vamos a seguir con los chicos que tenemos afuera. Así que vamos con un tema y volvemos enseguida. Un beso grande. Chau, chau. Chau, Ro. Bueno, era nuestra compañera Rosario Osperú feliz, ¿no? Se la notaba feliz. Sí, sí. Sí, se la notaba feliz. Viste, ¿no? Lo que cuenta Rosario, que en algún momento, yo un poco la historia la conozco porque estuve charlando con ella privadamente, y en algún momento ella necesitó estar sola con su partera y sacar hasta inclusive a su obstetra y al pediatra, ambos sumamente respetuosos y son los que sostuvieron todo este proceso. Ella necesitó algún momento de intimidad. ¿A vos te pasó en algún momento? ¿O necesitabas estar con él? Viste que cada mujer tiene su registro de la afuera durante su proceso de parto, que tal vez no fue igual con los tres nenes, ¿no? Sí. Son tres experiencias. Vos tenés mucho para contarnos. Sí. Sí, no, yo necesitaba, las tres veces necesitaba estar con él. Sí, por ahí nunca me siguieron esas cosas de los masajes, esas cosas que había aprendido en el curso de preparto. Eso no querían ni que me tocaron. Que te toquen. Ah, mirá vos. Pero, no, nunca sentí la necesidad de estar sola, digamos, de pasar por el proceso sola o ni siquiera una parte. Sí me gustaba esto de la propuesta de que solamente estábamos nosotros dos en el proceso con la compañía de la partera. Claro. Pero una compañía también muy respetuosa, ella estaba en una salita al lado siempre y venía cada tanto a ver cómo avanzaba el trabajo, pero no era gente que estaba ahí encima. Es decir que básicamente ustedes atravesaron la dilatación, el proceso largo que tiene el parto, que es la dilatación, en intimidad. Ustedes dos solos. Sí, sí, sí. Y el equipo solamente aparecía como para... Cada tanto así. Ver que estuviese ver los latidos del bebé, algún control. Sí, así fue. Y vos, Carlos, ¿qué sentías cuando iba pasando eso? Con el primer bebé, tal vez. Con el primer bebé es el más raro porque, bueno, es todo nuevo. Con los otros dos ya era más común porque ya lo había vivido con Julián. Inclusive, bueno, con los otros dos ya inclusive participó Julián, así que fue una cosa más rara también, pero también muy natural. Yo en ningún momento sentí que era algo muy médico, sino más que nada era una cosa, un momento que estábamos ahí juntos compartiendo, un momento único obviamente porque es el nacimiento y más el primer hijo, así como que todo nuevo, pero también eso, que me pareció que en todo momento no era algo como si fuera una operación o otra intervención así médica. Más allá que también igualmente te sentís, nosotros, yo también me sentí contenido y controlado porque también te da miedo en algún punto decir, bueno, está todo bien, casi como que era ideal porque vos tenías el espacio dentro del hospital con esto que era como un jacuzzi, que era armado así, pero a la vez tenías la contención del hospital, digamos, de que estabas en el hospital y bueno, yo te daba tranquilidad también. Pero para nada era una habitación común, eso que te decíamos, la luz baja, música, no te sentías en un hospital, no con esa iluminación. Es decir, ustedes pudieron crear ese clima de intimidad que sabemos desde la fisiología que es necesario para que la mujer pueda tener una buena dilatación y que pueda producirse los mecanismos fisiológicos del parto. Es decir, el clima se creó, pero esto que vos decís de que estar en una institución de alguna manera a ustedes los relajaba en cuanto a la posibilidad de que si algo fallaba estaban ahí y había una asistencia inmediata, esto no es menor porque muchas veces nosotros charlamos cuando tenemos estos temas de parejas que por ahí se animan a tener sus bebés en sus casas y nosotros decimos que por ahí no es para todo el mundo porque hay mucha gente que teme tener un bebé en la casa, aunque también teme ir a la institución porque teme la intervención. La sobreintervención. Y es como un intríngulis ahí que no se puede resolver en la mayoría de los casos. Son pocos los casos en donde podés lograr la intimidad, el respeto, pero estar ahí por cualquier cosa. Claro, a nosotros nos pareció que era el punto medio ideal, digamos, porque tampoco nos hubiéramos animado a hacer un parto domiciliario y es lo que decía Carlos, era... Sí, eso. Era ni siquiera en el tercero barajar a quedarse en su casa. No. 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 A mí igualmente me destaco que hayan podido generar este lugar de intimidad en una institución hospitalaria porque Trago debe haber tenido el equipo, por ahí lo había... había zanjado esos problemas, el equipo de Alisa... No, ni hablar, eso fue un logro del equipo y a nosotros nos lo sirvieron en bandeja. Y hoy no existe un lugar así, es muy difícil conseguir que haya un lugar así, que un hospital deje que haya un espacio para tener partos en el agua, por ejemplo. En eso todavía falta un montón. Sí, de hecho acá en la Ciudad de la Plata no existe la posibilidad de tener en la institución la bañera. Claro. El equipo físico de la bañera ya no existe más en la Ciudad de la Plata. Ah. En otros lugares sí. Claro. ¿Y qué sensaciones corporales vos pudiste o nos podés contar que hayas tenido, que vos sentís que el agua te ayudó? Uh-huh. Porque vos has estado, perdón, has estado una parte de tu proceso de trabajo de parto caminando, moviéndote, acostándote, haciendo lo que vos... Bueno, me imagino que muy libre de movimientos, pero fuera del agua. Y después en algún momento, ¿vos sola o alguien te animó? ¿Cómo te pusiste? ¿Qué te pasó en el cuerpo? Sí. Todo el trabajo de parto siempre fue muy libre. Siempre hice lo que yo necesitaba hacer. Y eso estuvo buenísimo. Porque me súper respetaron en ese sentido. Y después, lo que más recuerdo... No recuerdo... Está bien, pasaron varios años. Pero lo que más recuerdo, digamos, del agua... Pero esas cosas no se olvidan. No. Ah. Que yo entre contracción y contracción estaba sumergida hasta las orejas. El agua me tapaba los oídos. Y entre contracción y contracción era como que me iba a otro mundo. Cuando venía la contracción siguiente era como que me despertaba y no entendía ni dónde estaba. O sea, llegaba a un punto tal de relajación que me iba. Y eso estaba buenísimo porque te permite descansar. Claro. Obviamente estos partos eran sin anestesia. Sí. Entonces, también lo que puedo decir es que en mi caso fueron muy dolorosos. Entonces, esos momentos de relajación en los que yo era como que me desmayaba... Como que entrabas en meditación, tal vez. Claro. Me venían bien para reponerme. El dolor... ¿Cómo podés describir ese dolor? Siempre digo que es indescriptible. Ah, mirá qué bueno. Se los mató. Con las manos ahí. La filmamos un rato y después la subimos a YouTube. Sí, pero lo que tiene... Viste que hay veces que con gestos se puede y con la palabra no. Sí, bueno, yo siempre cuando me refiero al dolor de parto digo, para mí, porque cada experiencia es diferente en cada persona, para mí es indescriptible. Pero a la vez es como mágico o maravilloso que eso no te impide después volver a tener otro hijo. O sea, te olvidás completamente de todo ese gran dolor que tuviste. No te importa. Claro. Porque si no, no repetirías la experiencia. Y respecto del neonatólogo que hoy, entre medio de la tanda hablábamos un poco del rol, ¿no? Del neonatólogo. Porque, bueno, ya sabemos que la partera controlaba respetuosamente cada tanto cómo iban las cosas. La médica propició todo este equipo, ¿no? De alguna manera. ¿Y el neonatólogo? Bueno, sí. El neonatólogo fue después de nuestro pediatra de los tres hasta hoy, digamos. Sí, bueno. Buenísimo. Porque fue una experiencia que te relajaba un montón también. Saber que estaba ahí, pero a la vez, cómo lo tomaba, digamos. Te lo tomaba como algo muy tranquilo. Y respecto de los controles del recién nacido, que, bueno, que hoy estamos cuestionando un montón de esos controles que se hacen rutinariamente algunas prácticas que, bueno, que la evidencia dice que no son imprescindibles. Algunas no son imprescindibles de hacer en el momento ese preciso y otras directamente no son imprescindibles nunca. Pero, bueno, es un cuestionamiento ahí que hay dentro de la misma práctica médica, ¿no? Y que, bueno, que nosotras, las mujeres, las que queremos tener un parto natural, no queremos que a nuestros hijos les hagan algunas cosas que nos parecen feas. Ahora, cuando hoy a las 8 de la noche acá en el Centro Cultural veamos puja, vamos a ver alguna de esas prácticas. Y la verdad que no está bueno ver que eso le pasa a un recién nacido. Ustedes, vos, estuviste, Carlos, todo el tiempo con los tres nenes cuando salieron de la pileta, digamos, después de haber salido de la vagina y después de haber estado un ratito ahí flotando y calentitos en el agua a 37 grados, me imagino que estaría el agua de la pileta. Y después de que vos lo tuviste abrazado, me imagino que te habrás quedado, habrán quedado con el cordón umbilical un rato largo. Sí, quedamos, sí, un ratito, no sé si muy largo, pero sí, un ratito. Sí, sí, el abrazo estuvo primero antes que cualquier otra cosa. Sí, sí, claro que sí. Y después el neonatólogo le hizo las prácticas de rutina. Sí, de los controles, sí, 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 conmigo. Y en el segundo ya con Julián también, bien estando ahí, lo cambiamos, teníamos la ropa ya para vestirlo, lo vestimos nosotros. Y nada, lo estuvimos todo el tiempo con nosotros, todo el tiempo. Esto que decís de Julián, porque bueno, nosotros ya lo sabemos, pero la gente que nos está escuchando no lo sabe. Julián es tu hijo de 17 años. De 17. Que cuando nació, el que tiene 14, ¿no? El que tiene, no. La que tiene 13. Tiene 13. La nena, la que tiene 13, ahí se ríe Lara. Ahora van a entrar. Este, no, dice, estuvo, estuvo ahí presente. Estuvo ahí. ¿Y Lara estuvo en el nacimiento del último? No, porque tenía un año y cinco meses. Era muy chiquita. Ah, muy chiquita. Era muy chiquita y sí, me pareció, nos pareció a los dos que... Era demasiado... No le iba a aportar mucho, capaz se iba a acordar y dijimos, bueno. Pero con Julián sí, porque ya tenía cuatro años, ¿no? Cuatro con Lara y cuando nació a Baldeen tenía seis. Seis, sí. Y ustedes a él, a él, a Julián, cuando estaban embarazados de Lara, ¿qué le contaron que iba a pasar? ¿Lo prepararon para ese momento? ¿Compartieron? ¿Cómo fue la experiencia de padres, digamos? Porque de alguna manera eso es su educación sexual, ¿no? Porque uno está contándole al niño naturalmente algo que le va a ocurrir a la madre y que va a nacer una hermana, ¿no? Y bueno, y encima lo vio. Y fue ahí presente. Sí, cuando se nos ocurrió la idea lo consultamos primero con Alicia, con la obstetra y después con Carlos Corby, que es el pediatra y el neonatólogo. Y primero teníamos el fantasma ese de qué le iba a pasar a él, si se iba a impresionar, si me veía sufrir, que yo iba a gritar, que iba a haber sangre, que iba a haber no sé qué cosa. Y tanto Alicia como Carlos nos dijeron, no, si él lo toma como algo natural, y ustedes lo toman como algo natural, ¿cuál es el problema? Él venía sin ningún preconcepto. Y la verdad que estuvo buenísimo. Alicia nunca lo había hecho, nunca había tenido hermanos. Presenciando los partidos. Presenciando los nacimientos. Y bueno, pero los dos nos apoyaron y me dijeron, sí, ningún problema. O sea, si ustedes quieren y se sienten cómodos, lo hacemos. Está buenísimo. Y así fue. ¿Y estuvo todo el trabajo de parto o en un momento? No, no estuvo todo el trabajo. No, no, no. No, porque por ahí también si era muy largo, él se iba a aburrir. Entonces teníamos a mi mamá afuera y lo hicimos entrar las dos veces cuando más o menos faltaba poco. ¿Y qué dijo? Ahora le vamos a preguntar. Ahora le vamos. Ahora después del corte de la tanda de la sesión, no vamos a estar en la... No, yo me acuerdo con el parto, con el de Valentín, me acuerdo que él estaba con sus autitos, había entrado con un par de autitos a la pieza y estaba con los autitos, o sea, mientras yo estaba en la bañadera. Porque ya era el segundo también. Sí. En el primero con Lara yo me lo acuerdo, unos ojos gigantes y una expresión de asombro total. Sí, y cada vez que yo... Cuando salía. Cada vez que voy a lo de Alicia, ahora todavía a hacerme los controles, cuando entro, Alicia me dice, nunca me voy a olvidar los ojos de tu hijo. Del nene. Es una imagen que tengo grabada, la cara de tu hijo al ver nacer a sus hermanos. Y la segunda vez ya sabía que iba. Sí. No, para él fue esto absolutamente normal. Estaba con sus autitos. Él jugaba con los autitos mientras tenía que esperar y cuando nació Valentín y le avisamos, bueno, para mirar, digamos, acercó a la bañadera y miró, pero fue eso, súper natural para él. Y creo, por lo menos creo, que ni se impresionó, ni sufrió, ni... Bueno, ahora se lo vamos a preguntar. Así que, bueno, les vamos a proponer que se queden. Que se acuerden que nos pueden llamar por teléfono al 482-3215 o nos pueden mandar un SMS o WhatsApp al 677-9000 o escribirnos por Facebook como está haciendo bastante gente. Incluso Ro acaba de subir una foto del gordo que la acabo de compartir. Bueno, muy bien. Así que enseguida volvemos, después de la tanda. Bueno, estamos en la segunda hora de Voz a Vez, el programa que te conecta a vos, padre o madre, mujer o varón, con tu saber más profundo, que es el de ser padres o madres. O madres y padres. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, mi nombre es Lorena Ribote, estoy con Belén Castrillo, estoy con una familia entera que ha pasado una hermosa experiencia, tres hermosas experiencias de nacimientos en el agua. Una pareja de madre y padre que los han parido en el agua, han decidido parirlos en el agua. Nos estaban contando lo que había sido la decisión, la elección, las cosas que sintió la mamá, las cosas que sintió el papá, y ahora tenemos a los hijos. Así que ahora se viene el momento de la verdad, porque Julián, pobre Julián, que le tocó ser el embajador de la familia, porque Julián, lo vamos a presentar, es, además de ser un joven de 17 años, fue un protagonista del nacimiento de sus hermanos, ¿no? Sí, ¿estuviste ahí? ¿Estuviste ahí con cuatro años primero y después? Con cinco, seis, ¿no? Sí. ¿Y qué te acordás de eso? Me acuerdo poco, recuerdo estar ahí, que haya sido un rato largo, y estar con, más que nada esperando afuera, con mi abuela y con mi tía también, y después sí, una vez adentro, también era esperar y esperar, y nada, pero no recuerdo haberlo pasado mal, no sé, para nada. ¿Vos te acordás de que esperabas? Sí, yo me acuerdo de esperar. ¿Algo esperabas? Sí. ¿Y te acompañaban tu abuela? Sí, mi abuela, mi tía creo que también estaba, y mi papá que estaba adentro. ¿Y qué recuerdos tenés de tu mamá? Estaba en la bañadera, esperando que salga. Porque es re loco, no pensar en la mirada del niño de cuatro años, porque vos sois de las 17 y sabés cómo es el nacimiento, pero a los cuatro años debe haber sido como ir a, no sé, ir a ver una película, algo, ¿no? Pero que la protagonista era tu mamá y tu papá. Sí, sí, ¿no? ¿No lo tenés? Sí. Ah, me acuerdo, me parece que estuve tranquilo, o por lo menos es lo que me parece, por los recuerdos que tengo, pero, nada, o sea, en el momento la pasé bien, y aparte, todos se preocuparon porque estuviera bien, no se me estuviera celoso, ni la pasara mal, así que cuando nació ella, me, sí. Ella es Lara, ¿viste? Está ahí calladita, sí, se ríe. Me dieron unos regalos. Bueno, muy bien. Es decir que Lara vino con regalos. Vino con regalos. Claro. Qué bueno, qué bueno. Así que hicieron, se preocuparon bastante por eso. Está bien. Y después del segundo nacimiento, ¿no tenés otro registro? Eh, se lo mezclan. O era algo, como era ya algo conocido, se te mezcla. Se mezcla, recuerdo, no me acuerdo qué cosa era de cuál. Claro, porque recordamos a la audiencia que, que Julián tenía cuatro años y cinco años, es decir, muy poca, muy poca diferencia de edad, eh, y su madre estaba metida en una bañera pariendo a los hermanos. Sí. Es una situación bastante atípica, no es lo que nos pasa. Nosotras decimos que las mujeres hemos perdido la tribu, ¿no? Ese pertenecer a un grupo de mujeres cuando, cuando hace muchos años atrás vivíamos en tribus, las mujeres paríamos entre mujeres, veíamos parir a las tías, a las primas, a la vecina, la de, la de enfrente, la de atrás, la del costado, y los niños veían nacer a, a los otros niños, ¿no? Entonces, eh, eso capaz que hacía que el parto no fuese ni tan doloroso, ni tan traumático, ni tan esperado como una cosa así que podía ser terrible, porque era parte de lo, de lo cotidiano. De alguna manera está buenísimo lo que vos pudiste vivir, porque yo tengo la sospecha que, que para vos la vida no va a ser lo mismo que para quien no vivos, nacer a los hermanos, eh, porque de alguna manera tenés que tener una naturalidad frente a un proceso que es natural, diferente por la vivencia, ¿no? Sí, una de las cosas que nos hizo decidir que Juliana estuviera presente, era primero que nos parecía que el vínculo que él podía construir con sus hermanos, eh, podía llegar a ser diferente, eh, porque participaba del nacimiento, no quedaba afuera, ¿no? Porque tenía que ver con él también que nacieran sus hermanos, pero él no era un ser ajeno a eso, él era parte de la familia, entonces nos parecía que por qué se lo iba a perder, y bueno, creo que no nos equivocamos. Pero es como que estamos, bueno, yo soy la más chica, pero estamos tan acostumbrados, de las tres hermanas, pero estamos tan acostumbrados a que nuestra mamá se va embarazada, y vuelve con el niño en la mano, bueno, y con el regalo, y con el regalo, la historia cuenta que mi hermana, la del medio, cuando yo llegué, lloraba, 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 porque claro, de repente su madre se había ido, y ahora aparecía con una que la robaba el lugar, entonces, está buenísimo también que pueda pasar por ese tránsito, y ver qué es lo que pasa cuando mamá se va con la panza, y después vuelve con el bebé. Claro, eso es lo que quisimos evitar, no pudimos hacerlo con Lara, porque, como les dije hoy, cuando nació Valentín, Lara era muy chiquita, tenía menos de un año y medio, entonces estaba todo el tiempo a UPA, ahí sí que nos pareció que iba a demandar una atención nuestra, que no le íbamos a poder dar realmente en ese momento, entonces que no, bueno, nada, se la perdió, pero... ¿Y vos cuando estabas pariendo y sabías que él estaba, te preocupaste algo, o estabas bastante relajada? ¿Pensabas en él, qué está haciendo? No, estaba relajada, obviamente no dejás de pensar que está ahí, pero no, o sea, estaba, nada, me relajé, pude relajarme, sí. Además, te pudiste focalizar en el momento del parto, que es un momento como muy trascendental, en el amplio aspecto de la palabra, es un momento donde uno se focaliza, y no podés no focalizarte, porque si no te lo hacen al parto. Exacto. Si vos no focalizás, no parís, te lo tienen que hacer. Sí. Entonces, en ese momento se me ocurre que, bueno, yo tengo la sensación esta de, yo tengo tres hijos, tres hijas, y cuando parí en forma natural, que no fueran las tres veces, yo tengo la sensación de que, en un momento, el mundo no existía, solamente existía yo, y mi sensación de sacar a mi bebé de dentro de la panza, y no me importaba quién estaba. Si había 20 personas, era lo mismo que si hubiera una. Es un segundo, un minuto, no sé cuánto. Creo que sí es muy bueno, y que de alguna manera lo militamos todo el tiempo, desde la ONG, a la que Belén y yo pertenecemos, Rosario, bueno, y tantas mujeres que ahora van a empezar a desfilar por acá, a contar lo que se viene. Sí el tema de mantener ese clima de respeto, y ese clima de intimidad, que es tan necesario, que ustedes lo pudieron recrear en los dos, en los tres, perdón, partos. ¿Sí? Como vos decías, ¿no? Esto de la clínica, un lugar en donde tenés una habitación, que no parece un hospital, donde nadie entró, donde nadie te molestó, donde no te apuran. Sí, donde no te apuran, y como decía hoy Rosario también, que eso depende mucho del equipo que te toque, de la gente que vos, conseguís para que te acompañen el parto, porque es fundamental, porque si no tenés la confianza y la amplitud de que ese equipo te lo brinde, es muy difícil lograrlo. Digamos, por un lado vos tenés que tratar de conseguirlo, y de mandarlo, pero también, si no tenés un equipo que esté abierto a esas posibilidades, es muy difícil de lograr un espacio así. Sí, digamos, nosotros tuvimos... La confianza fue fundamental en eso. Nosotros tuvimos el privilegio de poder acceder a eso, pero no todo el mundo puede acceder a este tipo de parto. Sí, de hecho, en la tanda me preguntaba Dolores, si la ley 25.929 de parto respetado ya estaba reglamentada, y le contaba que hace 10 años está sancionada, pero sin reglamentar. Y de hecho, ustedes parieron respetadamente antes de siquiera que existiera la ley, porque el último fue en el 2002, ¿no? En el 2002. Sí. Sí. Vos sabés, Julián, que yo tuve a mi tercera hija hace 22 años, sumamente respetada, tuvo un parto muy respetado, bastante atípico de lo que era en ese momento también, y una de las cosas que pudieron, pude lograr fue que mi hermano, mi hermano Lionel, además de mi esposo que estaba conmigo, mi hermano Lionel fuera a filmar el nacimiento de su sobrina, mi hermano que no tiene hijos, actualmente sigue sin tener hijos, creo que después de ese nacimiento dijo, no, ni loco. No, pero, y bueno, y mis hijas tenían 5 y 7 años cuando nació su hermana, un poquito más que vos, pero por ahí. Por ahí. Por ahí. Y yo tuve un parto en el hospital italiano, a las 7 de la tarde de un viernes santo, que estuvo buenísimo, pero no había nadie en el hospital, imaginate que el viernes santo, si no te estás muriendo, te dieron de alta, claro, para que... Este, y el sábado a las 12 del mediodía, yo estaba en mi casa con mi hija, porque tuve un parto bárbaro, y no necesité más que pasar la noche, y mi hermano cayó con el video del parto, para que lo vieran las nenas, para que lo vieran las hermanas, así que nos sentamos todos alrededor del televisor del VHS, ¿se acuerdan? Claro, sí, nosotros tenemos VHS también. Bueno, está pasado DVD, pero ya perdió color, bueno, pero esas cosas que pasan. Y nos sentamos, y mi hermano, fíjate vos cómo es el prejuicio del adulto, ¿no? Qué cosa loca. Mi hermano lo vio, le pareció genial, fue un parto bárbaro, ¿no? ¿Viste? No me cortaron, yo parí sentada, tuvo genial. Pero mi hermano dijo, esto es demasiado para las nenas, y le puso música, le puso música de Prince, ¿no? Lo ambientó, como que lo editó un poquitito, para que no se sintieran los ruidos que una hace, los quejidos, los sonidos que una hace cuando está pariendo, que no necesariamente significa dolor, pero que se pueden interpretar como dolor si vos no te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, bueno, pasa el video con música de Prince. Y mis hijas, cara de nada, mirando algo que pasaba, la madre ahí en la televisión, nada, y terminó, y nos miraron como diciendo, ¿y? Esto era tanto, tío, por esto. Claro, ¿qué pasó? No, entonces Tatiana me dice, ¿y por qué hacías así? Y me hacía la cara que yo hacía de hacer fuerza, o de dolor. No la entendía, claro, si había música, no había sentido. Bueno, entonces yo digo, no, tráeme el crudo. Entonces, vieron el crudo, y dijeron, ¡ah! Claro, estabas haciendo fuerza. Bueno, fue genial, porque fue, nos dieron una lección de qué pelotudos que somos los adultos a veces, cuando les queremos mostrar, o los queremos a los niños, apartar de algo que es básico y esencial, como es la vida, el nacimiento es básico y esencial, y le queremos poner moños, moños y moños y claro, como creyendo, porque en realidad el prejuicio del parto lo tiene uno, que fue criado con la idea de que el parto era una cosa terrible, que era dolorosa, y que era el peor momento que te podía pasar, pero era el mejor momento a la vez porque nacía tu hijo, esa contradicción, ¿no? como que es lo más doloroso del universo, pero a la vez la felicidad más extrema. Bueno, nosotros también filmamos los tres partos, íbamos con cámara, con trípode, con todo, sacamos fotos, porque también decíamos, bueno, está buenísimo poder verte, poder ver el momento de tu nacimiento, ¿no? pensando en la posibilidad que uno no tuvo de verse nacer. Entonces, bueno, nos ocupamos de que los tres estuvieran filmados y qué sé yo. Y no hace tanto se los mostré, les digo un día, bueno, ¿quieren ver el video de los partos? Y sí, los pusimos, y yo me sentí un poco incómoda con el tema de los sonidos, yo más creo que se bajé el volumen, porque sí, digamos como... Sí, dice Lara, acá, sí. Fuera del contexto de es medio, medio incómodo, también por lo que vos decís, ¿no? Cómo venimos así programados con esto de que... Y vos, y ustedes, a ver Lara, si te animás, cuando viste, no, nada, decime, mira, esto nada más te pregunto, te pregunto, ¿te gustó ver el momento en donde vos nacías? Sí, fue raro, pero estuvo bueno porque era algo nuevo, ¿no? Yo nunca lo había visto, pero sí. Y eras vos ese que te mostraban. ¿Y qué te pareció eso? No sé. ¿Raro? Sí. Y acá el señor vení. ¿Y vos? Acá se asoma al micrófono. ¿Y cuando te viste nacer, qué pensaste? ¿No te importó? ¿No te pareció algo raro? No, me pareció algo raro. ¿Y vos, Julián, cuando te viste nacer? No, yo no me acuerdo del video. Pero también, o sea, me acuerdo, sí, de ver de ello, creo. ¿Estás vos ahí? Sí. ¿Estás en el video? Sí, está. Sí. Y me pareció, o sea, me pareció re común y un poco, me pareció un poco desagradable, pero bueno, pero me pareció algo muy común. ¿qué sé yo? Claro, natural y no, sí, no, no me molestó verlo y me parece que estuvo bueno que yo haya estado ahí y también que lo hayan grabado y poder verlo y ver, o sea, uno no sabe, parece que está bueno. Aparte está buenísimo ver cuando salen y están en el agua, no lloran, nada, está re cómodo. Plácido, ¿no? Sí, 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 lloraban recién cuando los sacás del agua, al ratito que los sacabas del agua lloraban, o cuando, nada, le sacamos una foto con el flash y ahí se empezó a llorar con el flash de la cámara, pero si no, estaban muy tranquilos. Acá escriben en Facebook, dice, hola, soy Santiago, tengo 15 años, estamos escuchando el programa y me pregunto cuánto tiempo queda el bebé en el agua antes de que se lo den a la mamá. Primero, ahí hay un concepto, ¿no? Él se lo den. Sí. ¿Cómo tenemos internalizado el concepto de que si me dejan, si no me dejan, si me lo dan, si me lo sacan, ¿no? Creo que en un parto respetado el bebé se está con la mamá siempre. Sí. Y vos lo agarraste, ¿cómo fue? A Valentín, sí, me acuerdo que lo agarré, que me animé a agarrarlo. A Julián y a Lara me los alcanzaron, digamos, sí. te lo arrimamos, sí. A Valentín, sí, como que lo terminé de sacar. ¿Los recibiste vos, Carlos? Sí, sí, yo con la médica y sí, con Carlos también, con Corby. Sí, les cortamos el cordón también, sí, sí, sí. Bueno, pero o sea, la respuesta es, se los dan inmediatamente. Sí, estás ahí. Y quiero destacar lo siguiente, que desde que empieza Julián, desde Julián tenemos una onda de teenagers por el parto respetado, porque este chico tiene 15 años, ¿qué escribe? Muy bien, buenísimo. Es genial. Buenísimo, decía Dolores, me quedé pensando en la pregunta de Santiago, que los dejan un ratito en el agua hasta que les cortan el cordón. Una vez que les cortan el cordón, los tienen que sacar del agua. Secarlos y hacerle, bueno, sí, ver que esté bien, pero es un cinco minutos, tres, cuatro, cinco minutos. Yo me acuerdo, más que nada hasta que se enfriaba el agua. Me acuerdo con Julián, que hubo un problema con la bañadera, una canilla, como se enfrió el agua, no lo pudimos dejar mucho tiempo, tuvimos que sacar medio rapidito, pero mientras esté con el cordón todavía, puede estar en el agua. Y vos te quedaste mucho tiempo más después, ¿te acordás? Me quedé un ratito, un ratito, después la expulsión de la placenta la hice ya en la cama. ¿Con los tres? ¿El alumbramiento fue afuera? Sí, sí, porque en la misma habitación estaba la bañadera, estaba la bañadera y una cama. Entonces, después de que nacían ellos, la segunda parte, digamos, era en la cama. hermosas las experiencias, la verdad, un placer que, un placer que lo hayan podido disfrutar en familia, porque esto es como, eso, ¿no? no solamente ese gusto que uno se da, de decir, bueno, logré tener un parto respetado, pero esto de integrar a los chicos, y bueno, que estén acá todos, ya también hablo un poco, ¿no? De lo que son ustedes. Sí, esta banda, así que viene toda junta a Radio Estación Sur, y ahora, nos vamos a dejar que se puedan ir, se puedan escuchar esto, lo vamos a subir a YouTube en breve, así que se van a poder escuchar. Buenísimo. Se van a poder compartir. Quiero agradecer al equipo que nos ayudó a hacer todo esto, ¿no? Porque sin ellos no hubiéramos podido, tuvimos toda la contención, todo el respeto, todo el amor, y sin ellos no lo hubiéramos podido hacer. Así que les mando un beso grande desde acá, a Nelly Pérez, que es la partera, a Alicia Boccadelli, que es la obstetra, y a Carlos Corby, que es el pediatra. Bueno, está buenísimo. Gracias a ustedes. Y a mí me parece lo más importante es eso, es animarse a veces a ir contra la corriente, o ir contra las normas preestablecidas, que a veces son normas que ni sabemos de dónde vienen, o por qué vienen, y nada, eso, ser rebelde en todo sentido, y poder decir, no, esto lo quiero así, o cuestionar por qué era así, o por qué no es así, y animarse, más que nada es eso, y a través, yo creo, de la educación, y de la información, creo que es la forma de que vos podés exigir, a veces, derechos que te corresponden, y que no los exigís, a veces, por no animarte, o por no estar informado. Está buenísimo, y es como cierre lo que vos acabas de decir, y bueno, les agradecemos, y les contamos, no sé si ustedes siguen habitualmente el programa nuestro, nos gusta cuestionar el orden, como decimos con Rosario, porque creemos que es una saludable manera, de ejercitar la autonomía, y el estar yo aquí en el mundo, es a partir de, bueno, de que no hay nada preestablecido, la vida la hago yo, y la voy construyendo con mis afectos, y con mi entorno. Ahí están del otro lado del vidrio, están llegando el resto de los operadores técnicos, porque este es un programa así, con muchos operadores técnicos, muy buenas tardes, señor Ernesto Méndez, y está la gente de la organización Vos Podés, que con el colectivo Puja, que son las mujeres que vienen a contarnos, de esta otra cara, ustedes acabamos de mostrar la cara del parto respetado, y en un poquito de tiempo, a las 20 horas, vamos a mostrar la violencia obstétrica, en un documental. Así que, en un ratito después de este tema, que nos pone a Milcar, venimos con la gente de Puja, y les agradecemos muchísimo chicos, que hayan podido compartir esto con nosotras. Gracias a ustedes.